La humedad se mantiene baja, los vientos calmados que nos beneficia, porque varios días vamos a tener los vientos sumamente en calma en nuestra área, así que no le van a añadir a este descenso drástico, esa masa de aire ártico que llega hacia nuestra área y se queda por lo menos hasta el miércoles. Miren el factor de sensación, así que no es imaginario el frío que usted tiene. Se sienten 7 para White Plains, 11 a 13 para zona metropolitana y de 11 a 13 también para zonas del interior de New Jersey. Esta semana tenemos sol, no vamos a tener lluvia ni precipitación de lunes a viernes. Ahora sí, las temperaturas están en los 30 hasta el miércoles, así que mañana y el miércoles sí. El jueves es cuando entramos a los 40 y ahí nos quedamos en 40 hasta el domingo. El fin de semana hay probabilidad de algo de lluvia, es muy temprano todavía, es un 30%, pero de lunes a viernes hasta el momento. Condiciones secas, lave su carro, vayas a hacerse el pelo en la peluquería. Los planes que usted tenga porque tenemos mucho sol en los próximos días. Los vientos de 12 a 16, muy calmados. No vamos a tener fuertes vientos hasta el momento. En las próximas 48 horas lo que es bueno, las temperaturas congelantes mañana en la mañana en 20, 19 a 20. En horas de la tarde apenas en punto de congelación. En la noche también en 20. Miren los números para el día jueves. En horas de la mañana estaremos en los 20, pero ya en la tarde empezamos a ver esos 43. Así que hasta el jueves no es que empezamos a tener un descenso y un descanso más bien de este más al aire ártico que está con nosotros. Así que hoy todavía vamos en descenso. A 21 se va a sentir en 11 si a usted le toca trabajar en la madrugada. Mañana tempranito, 7, 8 de la mañana, 35. Se va a sentir en esa temperatura en horas de la tarde y en la noche, 26. Se va a sentir de 20 a 21. Hasta el jueves no llegamos a los 40 y sábado y domingo pudiéramos, como dije anteriormente, tener algo de lluvia. Así que es inestable el fin de semana. Por si tiene planes, planifique desde ahora. Hasta aquí las condiciones del tiempo. Regreso con ti, Esperanza. Gracias, Lili. Ahora, en último vista, las condiciones del tiempo, Lili, congelante. ¿A ti te gusta el frío, Esperanza, no? A veces sí. A veces sí. A mí me gusta más el calorcito, pero este frío no es muy agradable porque el factor de sensación prácticamente está de 7 a 11. Tempranito en la mañana también. Así que recuerden, tiene personas en su familia mayores de edad, 70, 80 años, niños chiquititos, bebés. Tienen que aplicarlos bien con muchas capas, abrigarlos bien para los próximos días porque este experimentenso continúa mañana y continúa el día miércoles. No es hasta el jueves cuando estamos de nuevo en los 40 y para el fin de semana pudiéramos tener probabilidad de algunos aguaceros. Así que tenga eso pendiente. Así que, Esperanza, frío, congelante, con nosotros por lo mejor. Estamos en invierno, no nos podemos alcanar. Bueno, gracias, Lidia. Así llegamos al final de esta edición. Recordar, mira, los tangrejeros de Puerto Rico ganaron el béisbol invernal.